¿Este es mi nuevo hogar? ¡Wow! ¡Debo estar soñando! ¡Tadá! Encontraste un hogar para siempre. Te mantendré sano y salvo. ¿Qué opinas de eso, Beckett? Es la mejor vida de todas. Él es Larry, mi exnovio. ¡Oli, oli! No me gusta este chico. ¿Es él o soy yo? Creo que soy alérgico a tu gato. ¿Alérgico a los gatos? ¿Qué está? Haré tu estadía un infierno. ¿Qué está? ¿Estás sentida? ¿Te equivocaste? ¡Aquí vamos! ¿Por qué me da tanto de comer? Acabas de agotar tu última vida. Nueve vidas no son suficientes. Hay un programa para casos especiales. Tienes nueve nuevas vidas, pero cada una en un animal diferente. ¿Estás bromeando? ¿Quieres ir a jugar con la pelota? ¿Por qué querría hacer eso? Ah, porque tú eres un perro. ¡Me ahogo! ¡No puedo respirar! ¿Puedo respirar? Soy un pez. Dejar de retosar. Entendido. Es un poco bobo, pero lo entendí. Pronto me convertiré en el hombre más poderoso del mundo. Esto debió doler. Agua dura. ¡Sorpresa! Creo que ya lo entendí. No todo se trata de mí. También de los demás. ¡Aaah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto estará bueno! ¡Carl! ¡Prepara las palomitas! ¡Aaah!